Y a continuación les voy a presentar los videos que se han vuelto virales en las últimas horas. Esos que comparten todas las personas en sus redes sociales. Y comenzamos. Dígame usted, ¿qué haría si una mujer que viaja en el mismo avión que usted intenta abrir una de las puertas? ¿Amarrarla? Pues si es así, déjeme le platico que esto fue lo que pasó en un vuelo de American Airlines de Dallas a Charlotte. Cuando una mujer intentó abrir la compuerta del avión luego de sufrir un colapso mental. La tripulación rápidamente la interceptó. Aunque la mujer logró golpearlos un par de veces, finalmente fue sometida y hasta amarrada. Vamos a ver aquí el video de este momento. Y cambiando de tema, todas las atracciones son divertidas pero también al mismo tiempo peligrosas. Como es el caso de estas dos jóvenes que se cayeron de un columpio, esto en Zulac, Rusia. Se puede observar en el dramático momento cuando caen de un precipicio de alrededor de dos kilómetros. Pero afortunadamente había una plataforma debajo del columpio que impidió pues esta gran tragedia, ¿verdad? Por fortuna, las jóvenes no sufrieron heridas aparatosas y todo quedó en un susto. Pues lamentable este suceso, ¿verdad? Y ahora de Rusia nos vamos hasta la Ciudad de México. Sabemos que los asaltos están al día al día ahí en la Ciudad de México. Y más en estas combis que son utilizadas por todas las personas, ¿verdad? Pero le cuento que un asaltante abordó una de estas combis y las personas lo ignoraron. Él intentó quitarles el celular, el reloj, la bolsa, todo. Pero definitivamente la gente no quería y hasta lo corrieron. Pero no le voy a contar más. Vea usted aquí las imágenes. Afortunadamente esto no terminó en alguna tragedia, ¿verdad? Estos fueron todos los videos del día de hoy. Y les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales como Ciber TV Noticias. Ya sea por Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Yo soy Carlo Mocigo y nos vemos hasta la próxima.